Top 5 de películas censuradas Número 5 La película de los Simpsons fue censurada en países asiáticos por bromas supuestamente fuera de lugar Número 4 El código da Vinci fue censurada en al menos 7 países debido a las conspiraciones religiosas que pasan en la trama Número 3 La sombra del caudillo retrata algunos de los hechos más oscuros de la política mexicana Su autor tuvo que salir de México 2 El crimen del padre Amaro Mucha gente intentó prohibir la exhibición de esta película y aún así recaudó más de 25 millones en taquilla Número 1 La naranja mecánica Esta película considerada como una de las cintas más violentas de la historia del cine fue censurada en más de 4 países ¿Creen que la censura es necesaria en algunas ocasiones? Dejen sus comentarios en el...